Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje correspondiente al área de ciencias sociales del noveno grado. Recordándoles siempre tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para combatir esta pandemia, al igual que recordarles que nos queremos estudiar en casa y con toda la disponibilidad para continuar aprendiendo. Les saluda Adolfo Faro, licenciado en ciencias sociales. Soy docente en el Centro de Educación Básica Mariano Vázquez de la Comunidad del Aceituno en el municipio de Tamla, departamento de Lempira. El día de hoy vamos a continuar hablando de un tema muy importante como ser los personajes sobre salientes después de la independencia de Honduras. Para lo cual, tenemos las siguientes expectativas de logro. La primera es describir brevemente quiénes fueron los personajes hondureños Dionisio de Herrera y José Trinidad Cabañas, así como analizar los aportes de los personajes Dionisio de Herrera y José Trinidad Cabañas. Ahora bien, tenemos que repasar lo aprendido en la clase anterior. En la clase anterior se abordaron dos personajes muy importantes del periodo independiente de Honduras, como ser Francisco Morazán y José Cecilio del Valle, y se hablaron de algunos aportes de cada uno de estos. Bien, los personajes después de la independencia de Honduras, José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle. Nació el 9 de octubre de 1781 en Choloteca y falleció el 13 de junio de 1850 en el hermano país de El Salvador. Fue un abogado y político hondureño y centroamericano representante del liberalismo, uno de los centroamericanos más ilustrados o conocedores de aquellos tiempos. Fue el primer jefe de Estado de Honduras en el año de 1824 y su gobierno siguió una línea progresista mediante la cual organizó al Estado de Honduras. Fomentó la agricultura y la industria, así como la inmigración, es decir, que promovía que personas de otros países vinieran a trabajar al nuestro para engrandecer la nación. Por lo cual, este prócer es considerado el padre de la patria. Dentro de sus logros más importantes destacan los siguientes, como ser autor de la primera Constitución de Honduras en el año de 1825. Fomentó la agricultura y la industria, como ya lo mencionamos anteriormente. Fue jefe de tres estados, en este caso Honduras, Nicaragua y El Salvador, y creó la Secretaría de Hacienda, que era la que se encargaba de hacer la recaudación fiscal, es decir, cobrar los impuestos y todo esto. Hizo la declaratoria de Honduras libre y soberana, la cual podemos ver en la cinta que rodea el escudo nacional. Concibió el poder de decisión de dar leyes sin recibirlas de otro y libre, haciendo referencia a la existencia en un país, libertades políticas, sociales y económicas, y unas instituciones democráticas que las garanticen en la práctica de estas. Así como también oficializó la celebración de las fiestas patrias en nuestro país. Como vemos aquí, decretó la creación del primer escudo nacional, el cual ha ido evolucionando, es decir, ha ido teniendo muchos cambios a lo largo de la historia, ¿verdad? En el caso de la diapositiva podemos ver el escudo tal cual es hoy, ¿verdad? Pero ha sufrido muchos cambios, es decir, ese no era el original, ¿verdad? Sino que así, esa es la versión actual del mismo. Entonces, y representa, ¿verdad? La riqueza natural y los diferentes componentes culturales de nuestra región centroamericana, no solamente de Honduras, sino que de la región centroamericana. Y antes de utilizar este escudo, se utilizaba el escudo precisamente de la federación centroamericana, el cual era un tanto similar, pero tenía aspectos o elementos totalmente diferentes. Al igual que decretó la primera división política de Honduras, como podemos ver ahí en la imagen, ¿verdad? En el año de 1825 fue cuando se decretó esta primera división política, la cual constaba de ocho departamentos, como Serlloro, Olancho, Tegucigalpa, lo que hoy es Francisco Morazán, ¿verdad? Choluteca, Comayagua, Santa Bárbara y Gracias, ¿verdad? Esos serán los departamentos en los que se dividía inicialmente nuestro territorio nacional. Al igual, lo encontramos en el billete de 20 lempiras, ¿verdad? Por el hecho de ocupar un lugar especial en la historia, ¿verdad? Entonces, y una de sus frases muy importantes es, mi infancia es la patria. Es decir, en la medida que nosotros crecemos haciendo patria, vamos a tener actitudes positivas para la misma. El siguiente prócer de esta presentación es José Trinidad Cabañas Fiayos. Nació el 9 de junio de 1805 en Tegucigalpa y murió el 8 de enero de 1871 en Comayagua. Fue un militar con el grado de general de división y político hondureño. Fue un defensor de las ideas unionistas centroamericanas y se le conoce como el caballero sin tacha y sin miedo o el vallardo de Honduras por ser el hombre más honrado que ha producido Centroamérica. Fue el más fiel y valiente soldado de Morazán. José Trinidad Cabañas fue electo como el séptimo presidente constitucional del estado de Honduras durante el periodo de 1852 a 1855. Como ya lo mencionamos, fue defensor de las ideas unionistas de Centroamérica y es considerado prócer y una de las personas más honradas de la historia de Honduras. Durante su periodo de presidente sostuvo que no se trata de formar una república para algunos, sino una república para todos. Es decir, era un presidente totalmente incluyente. Y un dato muy importante que debemos destacar es que en el parque La Merced, ahí en Tegucigalpa, se encuentra una estatua elegida en su nombre. En la cual se puede leer las siguientes palabras. Al heroico soldado de la Unión Centroamericana, al guerrero modelo de constancia, de honradez y de valor. Al hombre que todo hondureño admira y seguirá admirando siempre. Verdad, esas son palabras que nos deben calar, que debemos tomar en cuenta como símbolo de honradez y de un valor que debemos cultivar, verdad, diariamente para nuestra vida y para el bien de nuestra patria y nuestra sociedad. Dentro de los logros más importantes de este prócer nacional están los siguientes. Cómo ser que modificó la tarifa de aforos, verdad. La tarifa de aforos es como los aranceles que se cobran a los productos que se traen de otros países en la aduana, verdad. Entonces, él modificó esa tarifa. Sostuvo por todos los medios posibles la paz en el Estado. Es decir, era un hombre totalmente pacífico, estaba en contra de la guerra, a pesar de que era militar, pero siempre procuró la paz. Procuró fomentar la instrucción pública. Entonces, la instrucción pública es precisamente la educación pública, laica y gratuita, verdad. Entonces, de hecho, fue uno de los principales colaboradores de la Universidad Nacional de Honduras, verdad. La, perdón, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, precisamente porque él fomentaba esta instrucción pública y gratuita. Intentó la reconstrucción de la Federación Centroamericana. Defendió la soberanía nacional, fomentó la agricultura y concibió la idea de la construcción del ferrocarril interoceánico. En el billete de 10 lempiras aparece su retrato en honor a su valentía y honestidad ejemplar, verdad. En la parte frontal podemos ver su imagen y en la parte posterior del billete de 10 lempiras podemos ver la ciudad universitaria en Tegucigalpa, la cual decretó que debía estar ahí precisamente por lo que ya les mencioné, verdad, por el apoyo que este prócer brindó a la educación pública o a la instrucción pública, como lo decía el texto, verdad. Entonces, por eso salen estas dos imágenes en ese billete. Y un pensamiento muy importante de él es que quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que seguía por aquello considerado como correcto y adecuado a nivel social. Es decir, que nosotros tenemos que actuar de forma honrada, correcta y siempre adecuado, verdad, una forma adecuada siempre a nivel social, que las demás personas lo puedan ver. Ahora bien, como conclusiones de lo aprendido, los personajes importantes después de la independencia de los que conocimos hoy y sus principales logros, verdad, Dionisio de Herrera, José Trinidad Capañas. Como tarea para esta clase, escriben una breve biografía de ambos personajes e identifican los valores de ambos personajes. Dijimos, verdad, que en el caso de José Trinidad Capañas es la honradez. Y recuerda que te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!